¡Hola a todos! Bienvenidos a un muy romántico episodio de Sección Alcohólica. Se viene 14 de febrero San Valentín y para los que no están solos y miserables como yo, les tengo la receta ideal para compartir con sus parejas ese día, el Baileys Oreo. Así que, vamos a darle. Lo primero que vamos a hacer es que en nuestra licuadora vamos a agregar 4 onzas de Baileys. Deben recordar que el Baileys es crema de whisky. Una oncita por acá. Dos onzas por aquí. Tres oncitas por allá. Y cuatro onzas para terminar. Como pueden ver está lloviendo, esto le da un toque mucho más romántico. A nuestro coctel. Vamos a agregar dos onzas de vodka. Una onza de simple sirope o almiba, como ustedes lo conozcan. Una onza de crema de leche, aunque también pueden usar perfectamente lecherita. Una onza de crema de leche o como les estaba comentando, pueden usar perfectamente lecherita. Ahora, como bien saben, esto se llama Baileys Oreo. Así que vamos a coger unas galletitas Oreo y las vamos a triturar. Con crema y ketrinis. Vamos a dar en total cuatro galletitas. Triture, triture, triture. Cerramos y miacatar. Aquí ya tenemos nuestro coctel. Pero de pronto alguno lo quiera un poco más frappé. Granizado como se dice. Le pueden agregar un poco de hielo. Ahora vamos a proceder a servir este coctel que, créanme, es una verdadera delicia. Nomás miren esto. Y para cerrar, agregaremos un poco de Oreos triturados. Y antes, ustedes, el Baileys Oreo. Un coctel muy delicioso. Puro plan San Valentín para que se lo tome con su pareja. Previo al... Ustedes saben a qué. Y ya saben, suscríbanse, déjenme un comentario, un me gusta. Para este mes yo creo que le llegamos a los mil suscriptores. Así que estoy muy feliz. Así que muchachos, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.